Unión, fue una de las palabras más repetidas de Laura Almudeber en su discurso de proclamación como nueva presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia. La joven enfermera dejó patente que el trabajo conjunto de todo el colectivo de enfermería es el camino para empoderar la profesión y que junto a su equipo de gobierno va a defender los intereses de todas las enfermeras y enfermeros valencianos. Pues estoy muy feliz y muy emocionada de poder optar a este cargo y empezar una nueva etapa profesional en mi vida. Tengo un gran equipo que me respalda, que me apoya y por tanto creo que lo vamos a hacer bien y vamos a conseguir todo aquello que nos hemos propuesto. Vamos a intentar hacer un colegio cercano, es un colegio de todos y que estoy para disposición de todo el mundo. Laura Almudeber cuenta con un extenso currículum en el que destaca su doctorado en enfermería, su máster en oncología y su licenciatura en periodismo. Aptitudes que destacaron miembros de la Junta de Gobierno y representantes del colegio. Es una persona que tiene todas las características para ser una excelente presidenta por su formación, por su forma de ser, por su juventud y por lo tanto estoy convencido que va a ser una excelente presidenta. Durante los últimos 40 años no ha habido una presidenta y en este acto va a ser la presidenta del colegio, va a ser una mujer, en una profesión que mayoritariamente son mujeres. Y se espera conseguir para que la sociedad entienda de una vez que la enfermería es de las profesiones más indispensables que existen dentro de la sanidad y dentro siempre del grupo de trabajo de salud. Está día a día con sus compañeros, ve sus problemas, ve sus preocupaciones, ve sus ansiedades, ve también las del usuario y entonces desde ese punto de vista yo creo que Laura va a ser la presidenta perfecta. El Colegio de Enfermería de Valencia inicia una nueva etapa en la que no solo se afronta el cambio en el equipo de gobierno. Entre sus primeros pasos destaca el trazo de una ruta de trabajo, reunirse con las diferentes direcciones de enfermería y escuchar las demandas de los colegiados para poder satisfacer sus necesidades. Una estructura más centrada en la Junta de Gobierno pero con unas consultoras que son unas comisiones de cada área de conocimiento para intentar desarrollar la profesión de una manera mucho más abierta y que cada comisión vaya aportando esas ideas que la Junta de Gobierno luego tiene que poner en práctica. Que la etapa es nueva, que está remodelada y que vamos a encauzar proyectos nuevos que van a intentar o vamos a intentar mejorar las condiciones y los servicios que se ofrecen en el colegio. En este nuevo periodo que se abre en la entidad colegial, hasta el ahora presidente Juan José Tirado pasa a la presidencia con un firme compromiso. Voy a intentar ayudarle en este periodo de transición porque ya es mi última etapa. He estado muchísimos años de presidente. Dejamos un colegio, creo que modélico, con respecto a todos los colegios que existen en España y esperemos que la labor de esta presidenta, que además está mucho más formada que yo cuando entré en este colegio, siga con esta trayectoria ascendente que este colegio mantiene. Conseguir un colegio de enfermería fuerte, una asistencia sanitaria de calidad, una docencia de alto nivel, una investigación excelente y una gestión coherente y acorde a la actualidad son otros de los objetivos que Laurel Mudeber pretende conseguir para que la enfermería valenciana sea reconocida con el valor que merece.